La bancada de Perú Libre anunció que está recolectando firmas para presentar una moción de vacancia por incapacidad moral permanente contra la presidenta de la República, Dina Boluarte. Esto tras la polémica desatada por los relojes Rolex que serían de su propiedad. A través de su cuenta de X, la congresista Margot Balacios, vocera de la bancada de Lápiz, confirmó la intención de su grupo de presentar la medida debido a que la jefa de Estado no ha demostrado transparencia en el origen y modo de obtención de los citados artículos. En tal sentido, la parlamentaria subrayó las respuestas y contradicciones de la jefa de Estado, las cuales evidenciarían graves irregularidades en la adquisición de los relojes de elevado costo. Son las 7 con 14 minutos. ¿Cuántos días se han pasado desde que se conoció este escándalo? Y hasta el momento no hay ninguna respuesta por parte de la propia mandataria. Quienes están saliendo a responder son los ministros de Estado que están desfoderos de la mandataria Dina Boluarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!